Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Ya hemos visto cómo usar Postman, por decirlo así, hacer peticiones muy sencillas como un Post, como un Get, pero hay una funcionalidad que me gusta mucho y es que nos permite automatizar los tests o los llamados a las diferentes peticiones y hacer aserciones para validar que estamos obteniendo lo que esperamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá cuándo obtenemos los usuarios. Aquí venimos, vengo aquí a body, voy a cerrar un momento la consola y podemos ver que tenemos, por ejemplo, diferentes usuarios, una lista de usuarios. Entonces digamos que yo quiero validar que estoy en diferentes atributos que estoy obteniendo como respuesta. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a ir acá a la pestaña Test, vamos a hacer unas aserciones sobre estos valores que tenemos acá. Voy a copiar esto para tenerlos presentes, voy a dar clic en Test y acá tengo diferentes snippets, es decir que yo ni siquiera tengo que preocuparme por aprenderme los de memoria. Entonces, una de las primeras cosas que normalmente hacemos cuando consumimos una API, una de las primeras aserciones es validar el código de respuesta. ¿Listo? Entonces acá tenemos una ya predefinida que dice que el status code es 200. Le damos clic y él automáticamente nos genera un test. Aquí podemos ver el test generado y lo que está en comillas es el nombre del test. Y dice que la respuesta que se espera debería obtener el código 200. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar esto y aquí ya pueden ver que esta pestaña comienza a cambiar y nos dice los tests que ejecutamos. Yo podría claramente ya sea obtener, yo podría por ejemplo tener un solo test donde yo valide las diferentes cosas. Es decir, por ejemplo, aquí yo podría tener ya sea, a ver, vamos a validar por ejemplo la propiedad page. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar acá una que diga response body json value check. ¿Listo? Entonces que vamos a seleccionar un valor de la respuesta. Entonces básicamente con esta función que está acá, él automáticamente está obteniendo en esta variable json data toda esa respuesta. Él la está almacenando acá. ¿Listo? Con esta función. Entonces yo le voy a decir que quiero que de ese objeto que obtuvo, punto, denme la propiedad page. ¿Listo? Entonces yo le digo punto page. Y esto aquí es una concatenación, es una forma expresiva de hacer una aserción. Donde dice que él espera que la página sea igual. Esto tiene diferentes formas de escribir el igual. Yo puedo hacerle punto y él me habilita el autocompletar. Todas estas son iguales. Yo podría decir igual o... Perdón. Iguals. Así de forma... Hay muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Entonces voy a decirle que sea igual a dos. Entonces aquí yo podría decirle... Page is to. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo dos tests. Vamos a enviar esto nuevamente. Y ahí ya vemos que está en verde. ¿Pero qué pasa? Yo podría tener por cada propiedad hacer esto. Pero sería un poquito engorroso. Yo podría entonces... ¿Por qué no hacer un solo test? Que englobe... Digamos que quiero hacer todas las propiedades. Yo podría hacer validate the whole response. Por decirlo así. ¿Listo? Entonces aquí vamos a olvidar el spec del page. Yo podría meter otro test... Test o otra aserción más bien. Que sea el total. En este caso decía que total... Es igual a 12. ¿Cierto? Entonces vamos a poner la 12. Y vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces ahí estamos haciendo... Agrupando como tal... Las aserciones en un solo test. Vamos a hacerlo fallar. Veamos si esta pasa. Pero esta falla... Automáticamente el test falla. ¿Listo? ¿Sí ves? Ahí lo vemos feo. Y aquí podemos ver como la aserción... Lo que está fallando. El mensaje error. ¿Listo? Entonces como les digo... Solo pueden organizar ya sea... Un test por cada campo... Que sería... No sería tan bueno. O agrupar las aserciones en diferentes. En un solo test. Que digamos sea común. Y vamos aquí a validar... Por último... Las páginas. El número de páginas totales. Que en este caso sería 2. Y aquí ya hemos dicho que era 12. Y ahí ya podemos ver nuestro... Test funcionando.